Deja tu like sin respirar ¡Michel! ¡Michel! ¿Qué? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Yo voy, yo voy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira! ¿Qué? ¡Hola! ¿Cómo están, mi gente hermosa? El día de hoy estamos aquí en Un Novi. Y hoy en esta ocasión estamos en la serie de Minecraft con mi hermano. ¡Hola! ¡Hola! Y pues nada, chicos. El día de hoy vamos a comenzar. No, mentiras. Es mi hermana. No vayan a pensar. Es que hablas como hombre. Ahorita estamos hablando de que hablas como hombre. Así que nada. ¿Verdad que hablas como hombre? Poquito. Poquito. Habla fuerte, michel. Es que no... Ok, vamos a comenzar con un nuevo video. Vamos a darle a quien crear mundo. Vamos a crear mundo. Y pues la serie, chicos. Que muchos nos estaban pidiendo el nombre y que todo eso. La serie se... La serie se va a llamar Toto Land. A ver, Toto Land. Aquí está, perfecto. Y vamos a ponerle el... Eh... Creativo. Claro que sí, nada más mentiras. Creativo. Eh... Mapa inicial. Le vamos a poner... Eh... Preferencia de mundo. Cofre de bonita... Vamos a ponerle sin cofre ni nada. Eh... Fuego se prepara. Ok, todo normal. Y vamos a crear el mundo. Ok, michel. Vete metiendo a mi mundo. Porque tenemos que... Ganar. Tenemos que ser lo mejor... Eh... De nosotros para que poder conseguir todas las cosas épicas que... Pues tenemos que hacer. Así que nada. Michelle. Ah, tu roya. Ah, tu... Creo que la sensibilidad está muy alta. Así que voy a bajar la sensibilidad, chicos. Y pues nada. Espero que dejen su like. Como les digo, vamos a poner un reto de likes. A ver. Tienen que dejar su like sin respirar. A ver, diles de nuevo. Deja tu like sin respirar. A ver, dile. Deja tu like sin respirar. Ok, ya como pueden ver. Oh, sí. Así que vamos a darle por acá. Eh... Tocar pantalla. Eh... Sensibilidad. Voy a bajar la sensibilidad porque está muy alta. Y michel, ¿ya te metiste? Eh... No quiere entrar. No quiere entrar. Bueno, pues mientras la michel se mete, yo voy a ir agarrando materiales. Y pues yo digo que vamos a hacer la zona donde vamos a conseguir los materiales y todo eso. O sea, es nuestra casa, nuestro punto. Yo creo que vamos a ser muy cerca del spam para no tener que caminar mucho si nos morimos. Ahorita que no tenemos cama, pues va a ser muy difícil. Así que para nada, eh... Espero que estén dejando muchos likes, estén apoyando mucho. Y como les digo, esta serie va comenzando. La michel, como les digo, no tiene como mucha experiencia hablando ni haciendo cosas así. Así que espero que le entiendan. Y michel, tienes que decirles algo. Platicar con ellos. A ver, ten la confianza, michel. O sea, como si estuvieras hablando conmigo. A ver, háblale. Hola. No sé qué decir. Dile que le dejen like y todo eso. Dile que le dejen like. Y pues nada, chicos. Michelle. Hola. ¿Qué? ¿Cómo quieres hacer la casa? ¿Ya pensaste cómo vamos a hacer la casa? Pues, no sé. ¿Cómo que no sabes, michel? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Y te saliste del mundo, eh? No me la dio. ¿Ya te salió? Ok, perfecto. Entonces, vamos a venirnos para acá. A ver, vamos a... What? A ver, vamos a agarrar todo esto. Vamos a hacer esto. Y les quiero también pedir, chicos, de que... Eh... Y decirles también de que si qué les parece si... Si también grabo yo en PC porque también esto lo puedo grabar yo en PC. O sea, como les digo, estamos jugando en Minecraft multiplataforma. Y pues, yo puedo... Eh... Tengo la funcionalidad, se puede decir, la... La gran facilidad de poder grabar también en PC. Así que comentenme, chicos. Si quieren, lo grabamos en PC. Es mejor calidad y todo eso. Igual aquí me encanta. Podemos estar alternando. Y vemos cuál les gusta más. Así que... Nada. Eh... Vamos a ver por acá. No tenemos casi gran cosa. Tengo una espada. A ver, vamos a conseguir más palitos para poder... Eh... Craftear más. A ver. Ok, como les digo. Esto como que antes era diferente. Antes que jugaba mucho Minecraft. Pues... Veo que ha cambiado muchas cosas. Pero bueno, vamos a darle por acá. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, ahí tenemos algunas cosas. Y ahora sí, chicos, vamos a empezar a talar. Ok. Y pues nada. Aquí está como una cruz, chicos. Michelle, hay una cruz acá, eh. El leak. El leak. Michelle, ¿tú crees en todo eso? Depende. ¿Cómo que depende, Michelle? A ver, dime, dime, dime. ¿De qué depende? Depende si me da miedo. A ver, ¿a ti te da miedo el leak, Michelle? Poquito. ¿Erorank? Sí. Y... Eh... ¿La Entity, 303? Sí, sí. La Entidad Negra que se aparece en ocasiones. Michelle, tienes que tener mucho cuidado con las sombras. Porque también se aparecen como sombras aquí en el mapa y todas esas cosas. Y son como malignas, eh. Y ya tú no vas a ver. Oye, Michelle, y primero quería comentarles de que la Michelle, para los que no sepan, los que sean nuevos aquí del canal, no es la primera vez que aparece en el canal. Antes teníamos una serie de Minecraft. ¿Te acuerdas, Michelle? Donde teníamos caballos y todo eso. Sí, y el mío se murió, pues. Y pues, les quiero decir de que sí he batallado mucho con la Michelle, porque la Michelle no sabe hablar y es como nuestro, siempre nuestras peleas, así que cuando estamos grabando es de que Michelle habla más fuerte y así, es que no sabe hablar. Eh, Michelle, aquí se me parece una buena zona porque aparecen, aquí están los tres idiomas, ¿qué piensas de esto? Y aparte hay un lago, acá. Coméntenme, coméntenme si les gustaría que hicieramos aquí la zona, o sea, está muy plano, es algo que me gusta. Y se juntan todos los idiomas aquí, hay otro idioma para allá, hay otro idioma para allá. Tuvimos una nueva inicio de serie, una buena inicio de serie. Y pues nada, díganme si quieren que lo hagamos aquí o quieren que lo hagamos allá arriba. Ustedes nos pueden decir. Y nada, pues como les digo, es el inicio de la serie, espero que estén apoyando mucho con sus likes. Perdonen porque se mueve así muy raro, pero es porque la sensibilidad de Minecraft estaba como medio bubeada, no sé. Y pues nada, voy a conseguir un poquito más de minerales. Como les digo, nos tocó como un bioma bastante chido, ¿verdad, Michelle? Hay de todo aquí. Hay de todo, hay de todo, de todo un poco, ¿verdad? Creo que es lo importante. Acá hay una llama. ¿Eh? Hasta eso hay. ¿Hay llama? Sí, acá. ¿En dónde? Aquí. Oh, mira Michelle, ven, 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 ven. Te voy a enseñar algo de las llamas. Ven, 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 ven. ¿Sabes que se pueden amaestrar como los caballos de verdad? No. Mira, ven. ¿Hay no? Ven, ven, ven. Pégale, pégale, pégale. Pégale. Golpe. Con una espada, no sé. A ver, te voy a dar una espada. Yo también la hecha. A ver, pégale. Te está escupiendo, Michelle. Te va a escupir. Oh, la mataste. Vamos a matarla, Michelle, porque la mató. Vamos. Sí, 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 sí. Protección de animal. Soy protección de animal, Michelle. Muere. Vas a morir, Michelle. Ahí está. Perfecto. Protección de animal, chicos. Entonces. Ya no vuelvo a matar. Ya, pues, agarra tus colas, Michelle, ahí, que están dispersas. Eh, Michelle, eres muy floja, ¿eh? Porque no consigues cosas. Ok. Vamos a investigar. Voy a investigar un poquito por acá. Yo digo que aquí va a ser, aquí en el spam, Michelle, vamos a hacer nuestra casa. No sé. Ustedes comentenme. Como les digo, vamos a pedirle en esta ocasión, eh, opiniones a los suscriptores que nos digan dónde quieren que hagamos nuestra casa. Pero como les digo, está como muy extraño este desierto y como muchas cruces. No sé, está extraño. Y está como tenebroso. Pero no, 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 no queremos que se convierta en una serie así tan fea, ¿no? Oh, mira, otra llana. A ver, o sea, subirnos en ella, montar. Oh, sí. Oh, Michelle, ya sé cómo amaestrar las llamas. Es como un caballo. No. ¿Cómo? No, me la estoy pegándole. No. Se le pone, a ver. Ah, sigue montando. No. ¿Qué? A ver, ¿cómo? Se le pone lana para ese para montar. Eh, no. ¿Qué? Se le pone. Se le pone, se le pone, se le pone, se le pone, se le va, se le va, se le va, por favor. Se le pone una slab de esos de lana. ¿Por eso lana? Sí. Pero no te... Eh, Michelle, tenemos que conseguir las camas, tenemos que conseguir muchas cosas. Yeah. Michelle, tú quédate ahí talando porque vamos a ocupar mucha madera. Yo creo que nuestra casa va a ser de madera. Por el inicio. Pues sí. Ahora vamos a matar esto. Ok, perfecto. Matamos a un pollo porque queremos comidita. Oh, Michelle, ve. Oh, tenemos que conseguir comida, tenemos que conseguir muchas cosas. Yo tal. ¿Tú vas a talar? Yeah. Y pues nada, chicos. Vamos a darle, compañeros. Espero que estén dándole mucho amor a este video y que estén cumpliendo el reto. Como les digo, es muy difícil darle like sin respirar realmente, pues. No hay mucha gente que no puede dejar de respirar así como mucho tiempo. Porque, como les digo, no sé cuánto den like. Pero estamos dando ese reto de que se den like sin respirar. Y también, o sea, yo digo que es imposible casi darle like sin respirar. Y tener como un ojo tapado. O sea, taparte un ojo sin respirar y darle like. Es algo complicado, chicos. Así que no sé. Creo que nadie lo puede lograr. Así que inténtenlo en sus casas. Y nada, chicos. Siempre con la responsabilidad de un adulto. Y pues nada, vamos a matar esta vaca. A la vaca de la Michelle. Vamos a matar esta vez. Michelle. ¡Ey, no se muere! ¡Vamos! Ahí está, perfecto. La maté, chicos. La maté, la maté. Está muerta, está muerta. Ok, entonces. ¿Qué podemos hacer? A ver. Michelle, ¿qué podemos hacer? Michelle, no tenemos nada en qué dormir. No tenemos nada. No tenemos comida. Un hoyito. ¡Ey, Michelle! Necesitamos para hornear. Un horno. ¡Ey! Necesitamos piedra. ¡Uy! Ya sé que necesitamos piedra, pero tú eres mi criada, Michelle. Y tú tienes que conseguirla. ¿Por qué? ¿Y de dónde hay una mirada? Mi criada. Ok, vamos a darle por acá. Vamos a conseguir un pico. Es que si yo no hago las cosas, chicos, nadie las hace. Así que... Yo sé que yo iba a salarlo. Michelle, tú no sirves para la leche. Ok, vamos a darle por acá. Voy a conseguir madera y... Michelle, no, ya tengo madera. Voy a conseguir piedra y madera y carbón. Pero carbón no vamos a ocupar, así que voy a utilizar cosas materiales, así. Materiales de... Como hacha. De hacha, sí, así. Que ya no ocupemos. Para poder nosotros conseguir los recursos porque necesitamos comer. O sea, miren, tengo tres barritas de comida. Es como les digo, una serie muy difícil, muy hardcore. Y acabo de encontrar a Eno, Michelle. O sea, estoy muy pro, ¿eh? Soy muy pro, Michelle, ¿eh? ¿Qué más? Soy pro. A ver, vamos a darle por acá. Y a ver, aquí está el horno. Vamos, tengo que hacer esto rápido porque si no voy a morir. A ver, pum, 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 pum. A ver, por acá. Es complicado todos estos controles, pero como les digo, eh... A ver, necesitamos chuletones y voy a ponerle maderito. Ok, perfecto. El primer chuletón es mío, el segundo es tuyo, Michelle. ¿Tú cuántas barritas de comida tienes? Yo todas. ¿Todas? Sí. ¿Acabas de comer o qué? No. ¿No has comido? No, no entras. Ah, es que no has comido. Es que, como te digo, no has corrido. Yo estuve corriendo. Ok, estamos comiendo por acá. Y, chicos, pues, nada. Estamos en este episodio. Espero que les guste mucho y espero que les encante. Vamos a tener que hacer muchísimas cosas para estar sobreviviendo en este episodio y todo eso. Pero, pues, como les digo, espero que les guste mucho esta serie. Acá tenemos, pues, la explanada donde me gustaría ser la casa. Ustedes comentenme si les gusta aquí o siguen o quieren que sigamos explorando. Y, pues, nada, chicos, yo me despido. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan y chao, chao. ¡Michel, michel! ¿Qué? Bien, 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 bien. Ya voy, ya voy. Bien, bien, bien. Bien, 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 mira, 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 mira. Bien, 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 mira. ¿Qué? Hola. ¡Suscríbete al canal!